No te pierdas hoy, el próximo episodio de Vidas Rotas. ¿Te gustan? No solo me gustan, me encantan. ¿Qué estás haciendo en mi casa? Ajú, ¿cómo estás? Muy bien, señora. Bésame. Bien, te prepararé los diseños. Los tendré para cuando me los pediste. Un nuevo episodio de Vidas Rotas. Hoy, solo por Canal de Drama. Gracias.